¿Cómo hacer la celebración de BB en el FC 2024? Vale, antes de hacer la celebración, tengo que meter obviamente el gol y bueno, vamos a hacer lo siguiente Vamos a dejar pulsado el L1 y le vamos a dar hacia la izquierda al Yachty derecho O sea, al botón R3 le damos hacia la izquierda a la vez que pulsamos el L1 Y de esta manera podemos hacer la celebración, voy a intentar meter un gol para que sea bastante claro Vale, le acabo de fallar, bueno, no pasa nada Que esté jugando un profesional me lo tenía que haber puesto un poco más fácil, pero bueno, da igual Vale, hacemos un pase por aquí, vamos a intentar meter un gol Y ahora le damos al L1 y hacia la izquierda al L3 Y fijaros como hace la celebración de BB, como si estuviera bebiendo un biberón o alguna cosa por el estilo Y la verdad que está bastante graciosa esta celebración, a mí me gusta Y bueno, por eso la dejo por aquí Así que nada chavales, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te guste Y nos vemos en la próxima, adiós Gracias Gracias Gracias